Buenos días, hola, hola, hola. Entonces vamos a entregarle esta carta al señor Mauricio Javier Villegas. Buenos días a todos, ¿cómo están ustedes? Buenos días, hola, 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 hola. Decidió la retirada plena del componente militar de la minusta de Haití a más tardar para el 15 de octubre del 2019. No menos cierto es que el cuadro actual en Haití es lúgubre. Lo que comenzó como una agudizada crisis política y un levantamiento cívico está a punto de convertirse en una guerra civil. De agravarse la situación en el país vecino que se encuentra al borde de una guerra civil, se recrudecerían las ya nocivas condiciones en la República Dominicana por padecer de una incontrolada apertura fronteriza como resultado de una política migratoria infringida, una escuavida disposición de nuestras autoridades y el afán desmedido de innumerables organismos internacionales de ingerir sobre nuestra bandera, persiguiendo una agenda de apertura limítrofe globalista. Este conjunto de elementos ha debilitado fuertemente nuestra postura, convirtiéndonos en blanco fácil de ataque con denostaciones que buscan tildarnos de xenófobos, racistas y anti-haitianos. Mientras algunos pretenden que la República Dominicana cargue con el peso de la invasión pacífica y a veces no pacífica de nuestros vecinos isleños, otros países continúan su expulsión de nacionales haitianos ante la mirada cómplice de los mismos organismos que nos critican por querer fortalecer nuestra frontera y hacer cumplir nuestras leyes migratorias. Sin embargo, entendemos que nuestra postura es racional, objetiva y sensible, asumiendo la obligación de priorizar el bienestar de nuestros conciudadanos, aún afligidos por las grandes precariedades que nos han motivado a ser el país más solidario con el pueblo haitiano continuamente. El retiro de la ONU, un asunto concertado con dos años de anterioridad, no proyectaba la incertidumbre y el descalabro que vive el pueblo haitiano en estos momentos. Más allá de esta contemplación, hoy las circunstancias en la República Dominicana se ven agravadas por una crisis política dentro del oficialismo, ocasionando un clima de inestabilidad y una flagrante conspiración a las mismas instituciones llamadas a preservar la democracia en el país. Un caldo de cultivo que amenaza con la descomposición política y la fragilidad socioeconómica del país. En el mismo sentido, es igual de importante señalar las implicaciones de la partida de la ONU y sus efectos sobre la región del Caribe por la incapacidad del gobierno haitiano de atender las necesidades sociales y de seguridad de dicha nación. En ese sentido, es preciso recordar que de los principios objetivos de la misión de paz en Haití está el consolidar la estabilidad y la seguridad de dicho país. Sin embargo, a todas luces, se ve que dicho objetivo ha fracasado. Cada día que pasan los enfrentamientos se tornan más bélicos, sin que la comunidad internacional se inmute, siendo cómplice de la crisis humanitaria que, aunque comienza en dicha nación, despunta en un clima de irrupción territorial y una afrenta a las ya debilitadas condiciones de nuestra nación. Hoy, el 12.5% del presupuesto nacional se ve consumido por las atenciones en educación, salud, alimentación y demás para los inmigrantes haitianos asentados de manera ilegal en la República Dominicana. Nuestro país también es pobre y sufre de inconcebibles niveles de corrupción, calificando en el segundo lugar de la región el porcentaje de aumento de la corrupción por transparencia internacional para el 2019, con un inaceptable índice de pobreza y analfabetismo y un endeudamiento que sobrepasa el 70% del PIB, certificando nuestra condición de Estado fallido. Dicho de otra manera, no es posible cargar con el peso de una migración irregular que desde ya ensancha la brecha social, empobrece nuestra economía y agrava el clima de inseguridad de nuestro país. Mis aspiraciones para nuestra patria enarbolan los principios más básicos de las leyes universales, exigiendo el respeto inalterable a nuestra soberanía y nuestro derecho a imponer el orden y la disciplina, haciendo cumplir nuestras leyes y políticas migratorias. De la misma forma, abogamos por un apoyo preponderante al país vecino, exhortando a todos los organismos internacionales a apoyar de forma categórica la reconstrucción de Haití y el fortalecimiento de sus bases sociales y económicas. En la medida que logremos mejorar el entorno del país vecino, alcanzaremos reducir la incidencia de la migración ilegal a nuestro territorio, incentivando así el retorno a su país de origen. Mi preocupación ante el cuadro técnico que presenta Haití se fundamenta en todas las condiciones anteriormente señaladas y me resulta inconcebible que ante semejantes e inminentes amenazas la misión de paz de la ONU adelante sus planes de retiro. En consecuencia, solicito respetuosamente la reconsideración de la decisión de la ONU de retirar la misión de paz en Haití hasta bien obtener los resultados de estabilización social y de seguridad pautados en sus orígenes para disminuir el riesgo para la República Dominicana en materia de una acrecentada invasión o, peor aún, un estallido nacional que puede desequilibrar los estamentos políticos, económicos y sociales de nuestro país. En efecto, toda la región. Respaldaremos siempre una política de no intervencionismo y lucharemos para respetar nuestros derechos como país libre y soberano, jamás permitiendo las injerencias sobre nuestra gloriosa bandera tricolor y exigiendo el respeto ineludible a nuestros derechos y deberes ante los desafíos y las presiones internacionales. Sin embargo, entendemos que la crisis de Haití exige un apoyo preponderante para contener el descalabro de una perentoria detonación en serio detrimento de un país ya sumergido en una pobreza demoledora, más aún con la anuencia de un pueblo que pide a gritos una metamorfosis gubernamental y nacional. Hoy más que nunca es el momento de abogar a favor de la concordia, la circunspección, el orden y la paz internacional en aras de que juntos, en un marco de respeto y cooperación, podamos construir un mundo mejor para todos. Esas palabras nacen del sentimiento más puro de defender nuestra soberanía ante una ola invasora que hemos visto acrecentándose en los últimos años y que va en detrimento de nuestra sociedad, de nuestros recursos y que atenta seriamente sobre nuestros elementos de seguridad. El pueblo dominicano merece un apoyo preponderante, merecemos un espaldarazo y entender que este es nuestro país y que defenderemos a capa y espada nuestro derecho de preservar nuestra soberanía. De modo que muchas gracias a todos ustedes y cualquier pregunta estamos a las órdenes. En los últimos días que se han visto ya estos disturbios en Haití, ¿qué tanto eso, si ustedes tienen datos, ha incidido en la República Dominicana? Bueno, sin lugar a duda nosotros vemos que el cuadro es lúgubre y repito, nosotros estuvimos en la frontera el pasado 27 de febrero para conmemorar nuestra independencia y vimos que las condiciones no se ajustan a la realidad política, migratoria, económica y demás. Tenemos una frontera totalmente abierta, tenemos realmente unas condiciones limítrofes que dan pena y vergüenza, los militares, los miembros de la CFRON están siendo maltratados, pisoteados, sin condiciones de vidas adecuadas y nosotros tenemos que realmente entender que somos dos países con dos realidades completamente diferentes. En la medida que nosotros podamos apoyar a Haití, los inmigrantes ilegales van a quedarse. Pero hoy por hoy vemos una ola invasora que va acrecentando y los números están ahí, porque vemos ya hoy tres millones de haitianos que están aquí asentados de manera ilegal. Nosotros tenemos la obligación de empezar un proceso inmediato y se lo pedí y se lo pediré de nuevo por escrito al presidente, de repatriar a todos los nacionales haitianos asentados aquí de manera irregular, humanamente, respetando los derechos de cada cual, pero lo principal es respetar nuestras políticas migratorias porque nadie nos regaló la soberanía. Nosotros tenemos que defender nuestra patria de esos atentados que van en contra de nosotros, de nuestra población y que realmente están afectando la seguridad. Lo que vemos hoy es una crisis de incalculables proporciones y necesitamos entender que la frontera, de no lograr consolidar, sellar esa frontera, como siempre he dicho, y por eso es que abogo por la construcción de un muro y lo vamos a hacer a partir del 2020, nosotros tenemos que crear esa línea divisora entre los dos países y vamos a fortalecer esa línea divisora con unas condiciones comerciales que nos permitan trabajar de la mano de Haití porque somos socios, es el socio comercial más importante, pero entendiendo que la zona franca y toda esa serie de cosas van a ayudar a fortalecer el intercambio comercial, pero eso nada tiene que ver con la política migratoria que es clara y contundente. Cuando usted menciona cosas como ola invasora, invasión pasiva, ¿no le preocupa las etiquetas de anti-haitiano o de xenofo? Para nada, señores, es una ola invasora. O sea, son personas que vienen de manera ilegal, eso es una invasión, es el término legal y jurídico, es una invasión. Si usted viene en una ola de personas, una persona, bueno, es un inmigrante ilegal, pero una ola de personas es una ola invasora. Esa es la palabra correcta. Y vuelvo y repito, nosotros hemos sido el país más solidario con Haití. Nadie nos puede tildar a nosotros, primero de racista, miren su entorno, ¿quién aquí puede ser racista? Nadie. ¿Quién aquí es xenófobo? No, nosotros le damos la bienvenida a cualquier persona de cualquier parte del mundo que quiera respetar nuestras leyes. Nosotros tenemos una ley de naturalización creada en el 1942. Entonces, el que quiera venir aquí, que lo haga sometiéndose al rigor de esa disposición, porque nosotros tenemos que hacer valer nuestro derecho. Nuestra soberanía está en juego. Nadie nos regaló la soberanía. Tenemos cientos de años de personas que han querido venir aquí a conquistar a la República Dominicana, empezando en el 1801, cuando vino la invasión a manos de Tuzano de Arturo. Entonces, nosotros tenemos que entender que somos dos países, cada cual con el derecho de proteger sus delimitaciones fronterizas y su soberanía. Trump, me gustaría también aprovecharlo para referirse también al tema político. Sabemos que usted es un candidato presidencial y en vista de los cuestionamientos que se ha visto en la Junta Central Electoral, luego de las primarias de estos dos partidos, el gobernante y uno de los principales de oposición, si usted cree que hay garantías para unas elecciones transparentes en el 2020, ¿se entiende usted seguro con una Junta Central Electoral y con los procedimientos que ha utilizado para este proceso? Mira, realmente no he querido meterme en lo que es un asunto interpartidario. Aquí hay dos candidatos que se consideran los titanes de la política de hoy, que se están enfrentando en una guerra colosal, pero una guerra colosal dentro de un partido. No representa el total de la sociedad dominicana, porque aquí hay muchos dominicanos y muchas dominicanas que ni participaron en esas elecciones. Estamos hablando de dos millones de dominicanos que votaron cuando nosotros tenemos un padrón de siete millones y medio de dominicanos, es decir, que hay cinco millones y pico de dominicanos que no tienen nada que ver con ninguno de los dos partidos mayoritarios. Es decir, que aquí la oposición somos nosotros. Un padrón de 300 mil personas no representa a la oposición. Un padrón de 1.800.000 personas no representa el liderazgo en el país tampoco. Entonces, yo no me preocupo por eso. Nos hemos preocupado por el crecimiento de nuestro proyecto. Aquí tenemos al presidente Juan Cuen del PNBC y estamos trabajando de la mano para llevar las candidaturas más fuertes de este partido. Estamos trabajando para desarrollar el trabajo por todo el territorio nacional y organizar las bases que ya tenemos en 158 municipios en casi los 235 distritos municipales y donde vimos en este sábado pasado una jornada de empadronamiento donde inscribimos más de 150 mil personas en un día en 300 estaciones de empadronamiento aquí y fuera del país. Es decir, que la gente está en acéfalas, la gente se siente en la necesidad de buscar otra opción y aquí estamos nosotros fortalecidos y realmente con miras a las elecciones estamos muy comprometidos con los procesos democráticos y con la voluntad del pueblo de ser respetados. ¿Qué espera para 2020 en ese proceso electoral? Bueno, yo le voy a decir una cosa. El 16 de agosto del 2020 vamos a estar toditos nosotros celebrando la toma de posesión de este proyecto que es de Dios y del pueblo dominicano. Gracias. Muchas gracias a todos y todos por la patria.